Música 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 Hey muy buenas a todos chicos estamos aqui en otro video en el canal porque ya me he trabado otra vez en serio estamos en un nuevo modo de juego y estamos con 4 amigos tu madre otra vez con el mismo ruido es que ya me cago en el juego Música Que mal rollo eh Es que como tengo los... Me cago en tu madre Galleta Vaya susto de pegado crack Que mal rollo da este juego eh es un nuevo modo de juego que ha metido QwCraft Pero os juro que da un mal rollo que flipas hermano No, 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 esto no me inspira confianza wey Ni siquiera se de que trata Ya me, ya me he pegado un susto con el Endes Más de los cojones Jajaja Es que no se de que trata esta mierda por favor No, y es que ahora Ahora como sean llamadas es mas relajante porque imagínate jugar esto solo te pegas un susto del hijo madre es aqui Dice Paggy es uno de no se que Pero es que no se que es Paggy Osea no, no, no se de que va este modo de juego Te lo juro no se de que va Y es mas como no te deja correr Hijo de puta El Endes mande a los cojones ya me asusto otra vez Ay Cabron Vaya asusto Hola Dai, como estamos Dai Jajaja Vaya asusto me he pegado eh Te sigo, te sigo hermano Ay cañon ya el Endes mande a los cojones Ay, no, no te pierdas Ay cañon me estoy muriendo Voy a morir, voy a morir Ya he muerto, ya he muerto A ver chicos Estamos aqui en la segunda partidita Porque la primera He muerto muy rapidamente Pero vamos a ver Mas o menos de que De que trata esto Porque es que la verdad Yo no lo entiendo muy bien No me voy a meter por ahi Porque antes me metí por ahi Y me pego un susto Hola wey Estoy con un vato por aqui Como estamos Más poca Más poca Más poca Más poca Quiero venir por aqui Dice que hay que ir completando Paginas Pero es que Hay cañon Hijo de tu madre El Enderman El Enderman este de los cojones Aqui Bueno, el vato ya se me ha perdido Ah, aquí era un baño Flip No se Esto de las paginas yo no las entiendo muy bien Yo estoy abriendo puertas por abrir Pero es que no entiendo muy bien Como va el rollo de las paginas Tu? Tu entiendes esto? Ay cañon Ay cañon Es que esto asusta Es que Quieras o no Esto te asusta wey Esto Esto Te parte aqui Eh Estoy viendo un tag Estoy viendo un tag Voy para allá Voy para allá Yo creo que entre mas te mueves Menos Menos te cogen, viste? Ay que no Ay no, 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 no Esta parte del carajo que no me gusta No No, espera, confianza no me da No me da confianza No me da confianza No me da confianza, por favor Y es que no te deja correr la mierda esta Donde me estoy metiendo Donde me estoy metiendo Ay cañon Ah mira encontré el tag que estaba buscando Pero es que el Ay que hijo de puta Que hijo de tu madre que eres Eh Ay hijo de tu madre Es que asusta Osea no es por nada Esto aqui Esto aqui Da un mal rollo No Por favor No quiero morir de paso eh Quiero aguantar Hijo No me jodas Ay cañon Hijo de tu madre Me estoy pegando unos sustos Como es eso de las paginas Galleta Ah vale 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 Lo acabo de entender Acabo de entender del juego Hijo de tu madre cañon Es que me estoy muriendo de Hay que encontrar lo que esta en el En las paredes pegadas Esas son las paginas Vale Hay que buscarlas Por todo el mapa Y en el mapa Nos podemos encontrar varios Mira ya acabo de encontrar otra Por ejemplo Esa no es Hijo de tu madre vaya Es que esto de aqui te pega un susto hermano No 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 quiero ver Ese era un payaso No ese es otro payaso Mierda donde me estoy metiendo Toma Te juro que mi corazón esta la tiene un poquito mas de lo normal Mi corazón va un poquito acelerado Es que no puede ser posible Chicos Una recomendacion para el que sea premium Y quiera meterse aqui a cubia a jugar No lo jueguen solo Donde lo llegan a jugar solo se van a cagar de miedo Eso es lo que a mi me paso No Vale Yo lo jugué solo y me cae de miedo Y lo jugué a las 11 de la noche para rematar Es que no se por donde voy Necesito encontrar las paginas Si solo llevamos 5 paginas Y las paginas son en la pared Unas cosas que dicen Help me o algo asi ¿Has visto? Esas partes que dicen help me o algo asi que estan en la pared Esas son las paginas No se por donde me estoy metiendo Creo que estoy dando vueltas en circulos Me quedan 4 corazones Estoy en un tipo escenario Hola Dai Hola galleta perdon No se por que te he dicho Dai Vamos juntos Vamos juntitos Si murimos murimos los dos Murimos abrazaditos No Yo me he metido por aqui Ay no Ay no Es que No 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 Ay hijo de tu madre Madre mía No Ay muernas Adios No Ay no Acá no 2 minutos 2 minutos Esperamos 2 minutos 2 minutos Y esto es de su madre Bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo la verdad Compartirlo con todos sus amigos, suscribiros al canal si no lo están Activa la campanita para que no te opine en ninguno de mis videos Y por lo menos ya hemos entendido El modo de juego y la verdad es que está Bueno, como lo puedo decir Mola Pero asusta, vale Galleta Tu como lo puedes explicar Como explicas el modo de juego Y esto es de su madre Exacto O sea Si chicos, o sea El modo de juego en si En si en si está guay, está currado Viste, me gusta Pero es que asusta mucho, o sea Se te pone la piel ahí de cerdito Que no eres gordo Ah vale, entonces la piel de gallina va No hay problema No pues chicos Nos vemos en la próxima Adiós Despídete atrás mío Ve, wey Ahí, ahí Adiós chicos Y esto es de su madre ¡Gracias!